Warframe tiene una gran cantidad de personajes, dentro de ellos están los tenos, o más bien conocidos dentro del juego como operadores, y de eso te vengo a hablar así que prepárate porque hay demasiado spoiler en todo el video, así que si no has hecho todas las aventuras o por lo menos empezadas ponle pausa a este video y ve a hacerlas, ¿qué esperas? Los tenos son la facción controlada por los jugadores, es decir, cada jugador es un teno con un traje o armadura que se llama Warframe, sencillo, ¿no? Con esto ya te lo dije todo, así que si no entendías muy bien qué relación había entre los Warframes y los tenos, pues espero y ya te haya quedado más claro esa parte, pero aquí no acaba todo. Todos piensan que el Warframe es un personaje, y si lo ves de esa manera está bien, pero el Warframe es como la armadura de Iron Man, Tony Stark es el teno y la armadura es el Warframe, que loco, ¿no? Pero aquí la armadura tienen almas de guerreros antiguos, teniendo cada Warframe poderes diferentes, y ahí es como tenemos a Rino, tenemos a Walt, etc. Si no has jugado las aventuras que tiene Warframe, la verdad no sé qué esperas, las aventuras es la parte más hermosa de Warframe, vas a disfrutar hacerlas, te lo prometo. Y aquí estamos hablando de aventuras, en el segundo sueño pasan tantas cosas al mismo tiempo que a veces no le prestamos atención, en esta aventura nos hablan al 100% del origen de los tenos, también nos hablan de los conscientes y de Stalker, de ellos hablaremos más adelante. Los tenos son descendientes de una antigua y mística civilización de guerreros perdidos en la era Orokin en la Tierra. Estos tenos para sobrevivir por siglos fueron preservados en cámaras geogénicas, pero después de tantos años al despertar los tenos se encontraron con una guerra y para poder resistir a las facciones en conflicto, tienen que hacer uso de los Warframe, siendo los únicos portadores de la creación Orokin. Pero después de tantos años en cámaras geogénicas, los recuerdos de los tenos se han ido perdiendo, teniendo como consecuencia que no recuerdan cómo usar sus habilidades de teno. Al olvidar sus habilidades, el consciente Huno o Hunhou se quiere aprovechar de ese punto débil para destruir a los tenos. Lo único que los acompaña en esta guerra es su maestría con las armas, las espadas y su ex armadura Warframe, además de contar con ayuda y guía de Lotus. Los tenos han emergido en un mundo desconocido para ellos. Algunos ven a un guerrero en contra de un régimen opresivo, otros solo ven a un mercenario oportunista explotando la superioridad de los Warframes para enriquecerse a sí mismo. Según teorías, dicen que los tenos son humanos modificados genéticamente por los Orokin y entrenados para matar y llevar la paz por todo el sistema solar, pero son solo teorías. Además de que los tenos son la facción más fuerte de todo el sistema solar y tienen la capacidad de poseer cualquier objeto solo con su conciencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime qué te ha parecido el video. Si te ha gustado déjame una manita arriba, suscríbete y nos vemos en un próximo video.